Pero mira quién vino acá, linda, ¿cómo estás? Hola, hola, muchísimas gracias. Bueno, para mí siempre es un placer estar acá, ya extrañaba. Claro, pero ahora nos vas a enseñar unos tips de moda, ¿no? Sí, voy a enseñarle algo súper fácil, así que a todas las personas que están, vayan corriendo, porque solo necesitan una tijera. ¿Solo una tijera? Solo una tijera y una polerita que ya no usen, que sea de su marido, que ya no use de su novia, de su amigo. Cualquier polera. Cualquier polera, en este caso, yo traje esta. Es una polerita que tal vez ya la podríamos botar porque está manchada. Pero vos vas a quedar lentísima. Pero la vamos a reutilizar. Y esto les va a encantar porque va a ser un top que está súper de moda. Entonces, comenzamos con el proceso que es súper fácil. Extendemos la polera y solo vamos a cortar esta parte, la parte de abajo. Aproximadamente unos 20 centímetros. 20 centímetros o puede ser más o menos unos 8 dedos, más o menos. Sí. 8 o 9 dedos. También mucho depende del largo que la persona lo quiera. Claro. Entonces, si le robó la polera al marido o al novio, entonces vas más o menos calculando también de la altura de la persona que sea. Exacto. Exacto. Ok. Quiero aclarar que la tela tiene que ser bien licra, ¿no? Ya. Este va a ser un top, ¿no? ¿El top es el que está arriba del ombligo o el que va por el ombligo? Arriba. Arriba del ombligo, sí. Bueno, y aquí lo vamos a poder hacer en la altura que nosotros deseamos. Una vez tenemos este rectángulo, vamos a cortar otras más delgaditas. Ya. ¿Esto para qué va a ser? Esto va a ser el tiro de la espalda, porque ahora está súper de moda el tema de los escotes en la espalda con tirantes. Ah, mira. Entonces vamos a cortar dos. O sea, que vamos a reutilizar toda la polera, no vamos a botar nada. Toda la polera. Ahí, mira, todo sirve para que no boten nada ahí. Porque yo la anterior semana estaba a punto de botar una polera que justamente le había caído una gota de lavandina, como así. Así, exacto. Y mira, la voy a regalar a mi hermana para que la reutilice, pues, y se ponga un top, ¿no? Ya luego nos las vas a poder mostrar cómo quedó. Claro. Doblamos la polera. Ya tenemos las tiritas. Ya. Entonces, el resto de la polera lo vamos a doblar de esta forma, porque necesitamos cortar un poco las mangas. Ahí va a ser como tipo solera. Exacto. Vamos a hacer un corte casi al borde de lo que es la sisa, se llama. Ah, ya. Exacto. ¿Qué se llama? Sisa. Sisa. Ah, mira. O sea, que la parte de entre la manga es sisa. Sí, exacto. Bien. Entonces, aquí vamos a eliminar las mangas. Ya. Eso, lo retiramos. Ahora vamos por el cuello. Ah, por el cuello. Vamos a cortar justo por el borde donde acaba el cuello. Ya. Y si es cuello redondo, más o menos, yo le calculo la abertura que quiero. Sí. Ahí puedes prácticamente jugar con tu imaginación. Puedes hacerlo redondo, puedes hacerlo en B. Depende de cómo te guste. Puedes dejarlo incluso más arriba para que te quede como un cuello tortuga. Ah, ya, ya. Entonces, nos queda así. Ahí ya está, ya. Mire, ¿con cuántos cortes? Uno, dos, tres cortes. Ya tenemos ya casi terminado, ya. Y ahora vamos a reutilizar las tiritas que cortamos y las estiramos. Ya. No vamos a necesitar costura ni nada porque como la tela es licra, por eso es necesario que la tela sea 100% licra. Para que te pueda quedar así. Ah, ya, ¿para que quede ahí? Porque si no, la del algodón no va a estirar tanto. Sí, cuando no es licra no estira y se te va a ver como que unas cositas ahí medias raras. Lo mismo hacemos con todo este borde. Ya lo estiramos. Para que prácticamente sea un borde natural. Y aquí no necesito costura, no necesito quemar la tela, nada. No, nada. Vamos a hacer... O sea que no va a haber el problema ese que se vaya deslichando ni nada. No. Ah, ya. Es por eso que tiene que ser licra para que no se deshilache. Pues en caso de que ustedes usen algodón sin licra, sí se les va a deshilachar o a salir unas pelucitas que no se va a ver muy bien. Ah, ya. Ya. Una vez tenemos esta polerita así, vamos a meter esta tira. Ya. Por esta zona. Por la tira que hemos cortado. Exacto. Por el lado de acá, los lados serían. Por el costado, sí. Ya. Esto nos va a servir luego para atar. Ya. Y la otra. Y con la misma tira por el otro lado. Con la misma tira por este lado. Entonces ahí le vamos colocando y pasa a través de toda la polera. Sí. Ahí, mira. Ahí ha sido hermoso que haya una modelo para poder... Pero tenemos, pues a ver, a ver. A ver, busquemos una modelita. A mística, tenemos a Kate, a Dani. ¿Quién se anima? Mística, mística. A ver, venga, venga. Ahí ella va a ser nuestra modelo. Para que lo podamos ver así súper, súper bien. Ahí ella va a ser la modelo. Va a ser el maniquín. Encima, encima. Ahí, a ver. Bueno, la parte manchada la vamos a poner para adentro. O sea, nadie se va a dar cuenta que no ha polera. Pero no venimos para este lado para que puedan ver, porque si no... Ahí, ahí. Venga, acá al escenario. Vamos, vamos, vamos al escenario para que puedan ver la creatividad. Ahora sí, linda. Vamos a poner de esta forma. Ahí. Y ocupamos una de las tiras. A ver, señorita modelo. Ah, o sea que no la vas a colocar encima. No. O sea, con las tiritas vas a ir agarrando. Sí, porque vamos, lo que queremos es mostrar el escote que está súper de moda ahora. Ah, mira. Entonces, aquí tenemos la primera, la primera tirita. Ya. Y la segunda, era lo que le decía, que vamos a pasarla por este... Por los laterales. Por este lateral, sí. Ah, mira, vas a estar sexy, mística. Y mostrando toda la espalda. Exacto. Y la otra la vamos a pasar por acá. Ya. Como es licra, nos va a venir súper bien. Para que no va a haber problema de que quede chica la tira, nada. Va a estirar todo. No, porque se acomoda. Entonces. Ahí. Y lo vamos atando con un pulito. Y ahí lo atamos. Y en caso de que ustedes quieran incluso pasarla por adelante o aumentarle tira para que se vea el efecto. Exacto. Para tener un moño acá adelante igual también. Exacto. Pueden. Pueden. Mira. Ahí está. En cinco minutos puedes hacer esta blusa y ya salís ya a la fiesta, al cumpleaños, cualquier evento, ¿no? Ahí está. Y ustedes lo pueden graduar. Lo pueden graduar, depende del largo. Aquí queda un ruchado bonito. Y la espalda súper escotada, que es lo que más me encanta. Claro, está bastante de moda. A ver, una pequeña pasarela para que muestres la blusa ahí. Pasarela, por favor. Muestres, mira. Y está de moda bastante estar mostrando la espalda, el escudo y todo, ¿no? Sí. Es súper sexy un escote en la espalda, así que... Eso, gracias, Mística. Gracias, linda. Gracias a ustedes. Pero igual que para la próxima nos traigás una moda para hombre, porque viste que siempre se nos arruina la polerita, algo. Claro. ¿Qué podemos hacer? Porque me vas a necesitar, top, no creo. ¿Cómo podemos hacer? Encantada. Yo ya voy a buscar algún consejito para los chicos también, así que cuando gusten, yo estoy acá. Eso. ¿Dónde podemos visitarte a través de tus redes sociales? ¿Podemos llevarte a vos también alguna polerita o un pantalón jean que lo quiera hacer bermuda? Claro que sí. Me pueden encontrar en todas las redes sociales habidas y por haber, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, como lindapadiustini. Y me pueden contactar por ahí también para cualquier tipo. Hoy estoy con un lanzamiento de descuento para vestidos de novia y quinceañeras. Ah, bueno. Así que los invito y acabo de lanzar mi catálogo, donde pueden encontrar también prendas mías y billutería que se llama yo soy punto bo. Eso, muchísimas gracias, linda.